El representante de las Naciones Unidas dijo que los indicadores de desplazamientos aumentan en Nariño, pero los esfuerzos deben ser conjuntos. Estamos aquí para complementar lo que está haciendo el gobierno, queremos trabajar juntos, cooperar con las autoridades, también las nuevas autoridades, por eso es tan importante este foro. La ACNUR asegura que la problemática de la población migrante es un temor que tienen las autoridades. Tener una política y ver cómo podemos apoyar también junto con la unidad de víctimas que obviamente tienen presencia en Nariño, a ver cómo dar una respuesta que es satisfactoria a la población desplazada. El anuncio de una nueva agrupación insurgente complica el panorama para el representante de la ACNUR en todo el país. Creo que sabemos todos, ustedes y nosotros y las autoridades saben mejor que nosotros, que hay grupos a margen de la ley y que obviamente hay que convertir estos grupos. Nosotros no trabajamos en temas con los grupos, no hablamos con ellos. El interés de Naciones Unidas en este caso es trabajar la respuesta a las necesidades humanitarias que sigue existiendo en Nariño. La comunidad internacional hizo un llamado a proteger el Acuerdo de Paz. Siempre hemos apoyado en la implementación del acuerdo, obviamente tenemos retos y eso igual estamos discutiendo con el gobierno. Los representantes de las Naciones Unidas y la ACNUR realizaron un encuentro con los candidatos a la gobernación de Nariño en búsqueda de propuestas e iniciativas que aporten a la atención de la población desplazada.